Mis amigos me quitaron la botella Hace horas que no paro de tomar Y para que no me arrepienta en la mañana Me pidieron les entregue el celular Creo que es la quinta canción que te dedico Dos canciones más y me pongo a llorar Ya supera la cabrón, me lo repito A mí mismo, pero no quiero escuchar No te miento, ya he tenido un par de citas Pero nada no ha podido funcionar Y en la peda he conocido unas morritas Pero de una u otra forma sale mal Ayúdame a superarte Yo ya no quiero estar así No quiero extrañarte Ayúdame a que te olvide Termina ya de lastimar Para que al fin te pueda odiar Y este amor se termine Te voy a ser sincero Tú sabes que aún te quiero Que en esta relación siempre te puse de primero Y ahí es que está el problema No debí tomarte en serio pa' empezar No debí tomarte en serio pa' empezar Y me duele ver en tus estados Que alguien más está a tu lado Tras yo aquí sufriendo como un loco desvelado Al corazón le he desahuciado Solo el alcohol está a mi lado pa' variar No te miento Ya he tenido un par de citas Pero nada no ha podido funcionar Y en la peda he conocido unas morritas Pero de una u otra forma sale mal Ayúdame a superarte Yo ya no quiero estar así No quiero extrañarte Ayúdame a que te olvide Termina ya de lastimar Para que al fin te pueda odiar Y este amor se termine Ayúdame Ayúdame Puro papel y lápiz No te miento Ya he tenido un par de citas Pero no No te puedo superar No te puedo superar Ayúdame 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 Me siento bien borracho Chancho, quizás por eso es que te extraño Y para hacerte bien sincero yo Seré el primero que va a llorar por nuestro amor Me hiciste tanto daño Y no se lo deseo a nadie Y ojalá que te des cuenta que en esta vida Todo da vueltas y algún día sufrirás No es que sea rencoroso Pero entiendes doloroso ver que besas a alguien más Esta es mi despedida Hoy te saco de mi vida Ya borré todas las fotos que tenía de nosotros Ya no quiero recordar Que perdí tantos amigos Solo por estar contigo Por personas como tú Hay personas como yo Que no creen en el amor Y se refugian en alcohol Esta canción es para ti mi amor Puro papel y lápiz Esta es mi despedida Hoy te saco de mi vida Ya borré todas las fotos Que tenía de nosotros Ya no quiero recordar Que perdí tantos amigos Que perdí tantos amigos Que perdí tantos amigos Solo por estar contigo Por personas como tú Por personas como tú Hay personas como yo Que no creen en el amor Y se refugian en alcohol Tuvimos la oportunidad Hay de escribir la historia Más linda del mundo Quedamos en solo jugar Sin enamorarnos Pero yo te juro Que esto no estaba en mis planes El ilusionarme El ilusionarme El quererte tanto Y no poder soltarte Y es claro Que tú no me quieres Fui tu pasatiempo Y yo fui consciente Por eso me duele Siempre he sido bueno Para enamorarme Y de gente Y de gente que nunca Sabe valorarme Yo soy enemigo Ay, de ese tal cupido Se ensañó conmigo Así que me despido Corazón Adiós, me voy Adiós, me voy Y que otros sufran Por amor Y esta canción Es para ti Mi amor Puro papilápiz DJ Que tú no me quieres Fui tu pasatiempo Fui tu pasatiempo Y yo fui consciente Por eso me duele Siempre he sido bueno Para enamorarme Y de gente que nunca Sabe valorarme Yo soy enemigo Yo soy enemigo Ay, de ese tal cupido Se ensañó conmigo Así que me despido Corazón Adiós, me voy Adiós, me voy Y que otros sufran Por amor Dij Dij Ya llevo dos botellas Suena pa' olvidarme De ellas Pagué mi celular Pa' no llamarte Cuando acabe esta canción Porque aunque te la dedique Ya no importa Ya te fuiste Y a otro tipo Le entregaste el corazón Mientras yo Fingiendo Fingiendo que no pasa nada Trato de mantener la calma A no llorar pensando en ti El amor Se hizo para otras personas A mi en verdad no me funciona Me va mejor Me va mejor con el alcohol Y esta canción es para ti mi amor Luis Vega Mi hermano Pablo Gallardo Ay, ay, ay Mientras yo Mientras yo Fingiendo que no pasa nada Trato de mantener la calma A no llorar pensando en ti El amor El amor Se hizo para otras personas A mi en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Tengo tantas ganas de volverte a ver Tú y tus lindos labios no se dejan ver Amor No es nada fácil estar sin ti Solo en fantasías te puedo tener Te pienso borracho y no puedo estener Amor ¿Cómo le haces para estar sin mí? Bájale a tu orgullo Que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando conmigo Riendote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Esta canción es para ti mi amor Puro papel y lápiz Bájale a tu orgullo Que nos hace daño Que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando contigo Riendote conmigo Riendote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Bailando conmigo Tomando conmigo Riendote conmigo Bailando contigo Besándote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Tomando contigo Tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Quiero todo contigo Música DJ Henderson Mix